Comenzamos un día como hoy, y la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA se desarrolló en Uruguay, siendo el comienzo de esta el 13 de julio del año 1930. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia accedieron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. En la final, el anfitrión Uruguay venció a Argentina por 4 goles a 2 ante más de 68.000 espectadores, ganando su primer título mundial organizado por la FIFA. Harry Potter y la Orden del Fénix es el quinto largometraje de la serie de películas de Harry Potter. La película recaudó un total de casi 940 millones de dólares. Desde 1985 se celebra el Día Internacional del Género Musical más revolucionario, provocador y contracultural de la historia moderna. Me refiero al rock and roll. Hasta aquí llega un día como hoy, que tengan un gran día.